La vida te va enseñando el destino paso a paso Si escuchas bien los consejos seguro llegas a viejo Yo soy Torres por mi padre, no se vayan a olvidar Madrecita de mi vida, te me fuiste muy temprano La vida ya no es la misma, porque no estás a mi lado Las palmas se encuentran tristes, pues no te miran El rancho del Carrizal, de donde viene mi papá Sé que extraña a Culiacán, quiere volverlo a mirar Y yo le hice una promesa, a Malverde visitar Anduvo allá en California, buscándole a la moneda Se regresó para Arizona, ahí empezaba su historia Dice que por sus dos hijas, y su esposa da la vida Reservado en ocasiones, no le gustan los problemas Y no le traigan mitotes, son palabras de aquel hombre Las cosas se hablan de frente, la traición es de corrientes Nació en Galdena, Arizona, David Torres es su nombre Si albrotan las abejas, si le crian el enjambre La picadura es muy fuerte, hay nomás por sí se ofrece La picadura es muy fuerte, hay nomás por sí se ofrece